Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y por supuesto sobre el anime de Pokémon, ya que sabéis que hace unos días, hace muy poquitos días ya sabemos cómo se llamará la nueva película, que será protagonizada por Mewtwo y esas cositas y pues directamente la película que es de este año, la de Pokémon El Poder de Todos directamente esta nueva película va a estar disponible a finales de año en varios cines, por así decirlo, importantes o selectos no sé cómo decirlo, a finales de este año estará en los cines de Pokémon Company Internacional nos ha revelado los detalles de esta nueva película la número 21 de esta franquicia, El Pokémon El Poder de Todos os voy a comentar un poquito lo que es la sinopsis de esta película por si alguno todavía no se ha dado cuenta, aunque yo creo que ya os habéis dado cuenta y es que un joven atleta cuyos días de carreras puede que formen parte de su pasado un mentiroso compulsivo, un investigador reservado, una anciana arisca y una pequeña con un gran secreto lo único que todos ellos tienen en común es una pequeña ciudad al lado del mar cada año sus habitantes se reúnen para celebrar al Pokémon legendario Lugia que hace que sople el viento que salvó a la ciudad de la destrucción hace muchos años el festival es ese momento de celebración con una carrera de captura de Pokémon y una llama ceremonial que arde vivamente para invocar a Lugia sin embargo con una serie de incidentes amenazan no solo el festival sino también a todas las personas y los Pokémon que viven en la ciudad Az, Ash y Pikachu no podrán ellos solo salvarlos a todos podrán todos ellos dejar a un lado sus diferencias y trabajar juntos para rescatar su hogar o acabará todo siendo destruido esa para así decirlo es un poco la sinopsis de esta película aunque ya tenéis que ser un poco más o menos porque aparece Lugia, aparece el nuevo legendario y esas cositas pero bueno por el momento no se sabe si esta película para así decirlo estará en cines de forma limitada en Estados Unidos y en ciertas partes de Europa es decir incluyendo España a finales de este año que todavía no hay confirmación para así decirlo para Latinoamérica pero sí que nos están confirmando que esta película se va a lanzar en cines por el caso de decirlo como es el aniversario de Pokémon pues han decidido pues eso lanzar la película en cines pues mejor no para ir al cine y verla que no verla en una pequeña pantalla de ordenador bueno o en la televisión también depende de cómo tengamos a ver las televisiones así que no queréis alargarme nada más os queda esta pequeña curiosidad sobre el anime ya que como es la película de que se ha lanzado este año pues quería aprovechar para deciros que si no habéis tenido ocasión de verla o cualquier cosita o si no habéis sido doblada en español pues directamente ya podemos que va a estar disponible en varios cines para que luego la podamos ir a ver que tiene pinta que va a estar muy bien verla en un del cine esa pedazo de pantalla ¿no? así que no queréis alargarme nada más espero os haya gustado esta pequeña noticia de Pokémon espero que sigáis disfrutando y si encuentro alguna cosita más curiosa como esta os la tengo al canal sin ningún problema así que disfrutad del verano, descansad y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! adiós 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 Gracias por ver el video.